Saludos de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas por el 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. Saludos cordiales desde la República Dominicana. Se dirige a ustedes el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac. En este día 2 de septiembre celebramos el 43 aniversario del Ejército de Nicaragua. Felicitamos al General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe y Miembro del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, así como a todas y todos los que lo conforman. Agradecemos el apoyo y el espíritu de cooperación, integración y confianza hacia la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, característico del Ejército de Nicaragua. Aprovecho la oportunidad para arengar a los hombres y mujeres que día tras día se consagran en el cumplimiento del deber de manera fidedigna como ciudadanos miembros del Ejército de Nicaragua. Que Dios bendiga al Ejército de Nicaragua.